Le adelantamos esta información, la llevamos en la portada de mañana porque tiene una relevancia fuerte, brutal. De hecho, el presidente López Obrador dice... A ver, escuchémoslo. Es un yacimiento que se comparte con Pemex y no hay ningún problema. Es cosa de que se informen bien, además, con todo respeto, la verdad, la verdad, con todo respeto. ¿Por qué interviene el Departamento de Estado? A ver, a ver, esto es algo muy relevante. Es la primera vez desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, es más, desde que era presidente electo, que se refiere en estos términos a Estados Unidos. Les dice, a ver, a ver, a ver, a ver, no estén metiendo mano en esto, es un asunto de completa injerencia de México. Esto lo teníamos previsto precisamente para informárselos con más amplitud, pero la lógica de la renuncia de Medina Mora. Pero es muy importante que usted sepa esto. Un dato nada más. Talos, que es Talos Energy, que es la empresa que comparte este gran, enorme yacimiento con petróleos mexicanos. Talos viene de Sierra Oil & Gas. Y Sierra Oil & Gas, ¿quién crees que tiene la mano metida ahí? No sé. Y te lo voy a dejar pendiente para mañana no dar un solo dato más. A ver, ¿quién tiene la mano metida ahí? Estaba esperando que me preguntaras. Carlos Salinas de Gortari. Pues de esto le vamos a informar ampliamente más adelante. Por eso lo llevamos en la portada de los periodistas. Lo llevamos, lo llevamos. También nota importante, muy importante, se refiere a Felipe Calderón. Pues lo van a llevar al TEC. Nomás quiero recordarles una sola cosa. Es del TEC, el TEC, el mismo TEC que quedó adolorido durante la guerra de Calderón. Quedó adolorido por el asesinato de dos jóvenes que, como era costumbre de Felipe Calderón en esos años, pues simplemente fueron tratados como desecho humano. Y sobre lo cual existe una película reciente. Aquí tuvimos al director del documental, hasta los dientes, Alberto Arnaut. Arnaut, aquí nos platicó precisamente sobre ese documental. Pero en la plataforma chanch.org hay una petición para que Felipe Calderón, que está invitado a impartir una ponencia magistral en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en un día no precisado, puede ser el 9, puede ser el 10, puede ser el 11 de octubre. Pero esta petición pide que el tecnológico rectifique y que ya no invite a Felipe Calderón, precisamente porque, pues que demuestren un poco de dignidad y de memoria, porque el 19 de marzo de 2010, como aquí le informamos, elementos del ejército mexicano cometieron el asesinato extrajudicial dentro del campus del TEC, de dos jóvenes, de José Antonio Mercado Alonso y de Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de excelencia que realizaban su progrado, ahí fueron asesinados. De esto trata el documental, hasta los dientes, y lo que se está pidiendo a través de esta petición, con el acopio de firmas, que ya lleva varios miles. Y salió hace horas. Y ya lleva miles de firmas. Ya lleva miles de firmas, entonces está exigiendo que, pues, no se invite ya a Calderón. Dice, La ponencia de Calderón en el tecnológico representa una grave ofensa a la memoria de Jorge y Javier y de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la Sedena, CEMAR y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía. Y se refiere específicamente a Felipe Calderón porque llamó sicarios a esos dos muchachos. Hijo, qué barbaridad. Bueno, pues, ese es Felipe Calderón y ahí están las reacciones de la gente. Y una última nota es, pues, una nota que publica la Associated Press, dice hoy en un amplio reportaje que hay indicios de que los militares mexicanos se están cansando de ofrecer la otra mejilla y reaparece el temor de que vuelvan los abusos de los derechos humanos como los de 2014, cuando soldados ejecutaron a al menos una docena de sospechosos de pertenecer a bandas delictivas que se habían entregado y otros casos. Sí, de acuerdo con el reportero de AP, Mark Stevenson, el ejército mexicano se las ve difícil para llevar a la práctica el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar confrontaciones en la lucha contra organizaciones que son cada vez más agresivas y que a menudo usan a la gente como escudo. Y bueno, hasta ahí nuestra portada. Nuestra foto principal es León Portilla, Miguel León Portilla, quien ha fallecido y fue hoy, pues, fue velado de cuerpo presente. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de presidencia, ya está confirmando también en Twitter que el presidente López Obrador aceptó la renuncia de...